Chinchilla fue reelecto por mayoría calificada en el Congreso de Honduras como Fiscal General de la Nación en medio de enfrentamientos entre gobierno y oposición, una designación que ha generado diversas reacciones. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, explicó que la mayoría parlamentaria votó por la continuidad en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia en todas sus formas. El presidente Juan Orlando Hernández también avaló la decisión de la continuidad frente al Ministerio Público del fiscal Óscar Chinchilla. Luis Zelaya, excandidato presidencial y presidente del opositor Partido Liberal de Honduras, dijo que la reelección del fiscal ha sido correcta porque el país enfrenta situaciones complejas que necesitan de decisiones valientes como las que ha tomado Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público. A la reelección del fiscal se le suma la entrada en funciones de Luis Guimaraes Marrey, el nuevo vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción, conocida como Masi, quien tomará el mando de investigaciones pendientes y nuevos casos de corrupción en Honduras. Al convenio de la Masi le quedan dos años de funcionamiento, tiempo en el cual o se resuelve su extensión o desaparecería. Pero además de vocero, Guimaraes Marrey será el coordinador general y supervisor de los coordinadores de división de la Masi y Ana María Calderón, quien era la vocera adjunta luego de la polémica renuncia de Juan Jiménez Mayor, será la coordinadora general alterna, según indican las nuevas directrices emanadas por la OEA, con minas a fortalecer la autoridad de la Misión Anticorrupción en Honduras.